¡Suscríbete al canal! 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 de clases, éxito, lo conseguimos, saludos, denle like, creo que la maestra pensó que somos chicos nuevos, que somos alumnos nuevos, mientras no nos regañe todo está bien, ¿Dime tu nombre, Raúl? Claro, mi nombre es Raúl, espero que me acepten en su salón de clases, bienvenido Raúl, está hablando la maestra con Brian, a mí me da pena la verdad, buenos días maestra, mi nombre es Ángel y me transfirieron de la técnica 4, pues espero hacer amigos pronto y hacer todas las tareas, gracias hijos, bravo, Lalo, es que me da mucha pena hacer esto, pero yo ya tengo amigos, miren, espero conocerlos a todos muy pronto, voy a echarle ganas. Amigos, nos acaban de poner un examen, no estudié, ahí están tracks, estamos en una actividad y todo mi grupo ya terminó, somos muy responsables, ¿verdad? Somos los mejores, venimos a trabajar, ya hay que poner seriedad a esto, ¿y de qué es nuestro cartel? Una frase positiva, hay que aprender que hay personas que te enseñan las estrellas y otras que te llenan, te llevan a ellas, esa es la diferencia entre quien quiere y entre quien te ama. Ya hice mi primer tarea y recorté un circulito, fue muy difícil porque ya no me acuerdo cómo recortar, ¿qué hacen en la secundaria para divertirse? Jugar boli. ¿Jugar boli? ¿Jugar boli? ¿Jugar boli? ¿Te gusta jugar boli? Pues no, pero se puede intentar. Amigos, ya no pudimos grabar, ya estamos afuera de la escuela, pasaron una serie de cosas que ahorita les vamos a contar. Estuvo bueno, estuvo buena esta experiencia. Fue muy buena experiencia, ahorita les contamos ¿qué pasó? Y ya salimos. Fue una excelente experiencia, ya estamos acá en casa porque pues nos salimos para no afectar ya el transcurso de las clases. Así es, estuvimos ahí menos de una hora que ahora ha sido. Y el motivo principal de este video es motivarlos, que si tú estás yendo a la escuela en este momento, no la dejes, te esfuerces cada día como lo estás haciendo, sé que cuesta trabajo levantar temprano, lo vivimos el día de hoy, lo recordamos y todo, pero todo tiene su recompensa, sigue así porque de verdad vas a ver los resultados cuando seas grande. Así que amigos, espero realmente que les haya gustado este video, esta experiencia que vivimos. Por nuestra parte es todo, yo soy Brian de Skabeche, yo soy Edith Skabeche y y yo soy Antaxx. Woo!